En lo que se refiere al pronóstico extendido del tiempo, para mañana viernes seguiremos con un buen tiempo, con poca nubosidad, despejado ligeramente nublado, ambiente entre templado fresco en la mañana, la mínima estimada está en los 16 grados, no hay que descartar nuevamente negrinas matinales y la máxima del día se ubicaría en el orden de los 33 grados. Para el día sábado, comienza el fin de semana, continuaremos con un cielo con poca nubosidad, con vientos leves amoderados del sector noreste y las temperaturas se mantienen similares, elevadas a la vez. Lo bueno es que la temperatura mínima se ubica en los 18 grados. Con valores mínimos por debajo de los 20 grados, esto nos asegura tener un buen descanso nocturno, pero la temperatura máxima ascenderá y llegaría a los 33 grados, manteniendo el ambiente muy caluroso en horas de la tarde. Para el día domingo cerramos el fin de semana con buen tiempo, pero ya con un incremento de nubosidad, cielo que se mantendrá entre parcialmente nublado o anublado. La mínima del día será de 21 grados y una máxima de 32, aquí notamos que asciende la temperatura mínima y a la vez desciende la temperatura máxima. Todo esto está generado por la presencia de nubosidad, por el momento, como decíamos, hasta con un cielo nublado. Estas temperaturas elevadas van a seguir manteniéndose por lo menos durante el día lunes y martes de la próxima semana laboral. La mala noticia es que seguimos sin chances de precipitaciones.